¡Wilfenland! ¡Un podcast muy gay! ¡Mariquín! De opción democrática y muchas cosas chulas más. De las cuales vamos a hablar aquí. ¿Qué es lo que es, Nicole? Hola. Yo estaba loca por decir que... Si es posible. De vista, de vista. Espera tu espacio. No, tranquila. Tranquila. No seas afetada. Arrebátalo. No importa. Mira, Nicole, ¿con qué pronombre tú te identificas? Ella. Perfecto. Ella. Nicole. Me gustas, sí. Estudiadas y todo. Ella. ¿Qué es la ESI? El diablo, pero de una vez. Sí. Es que me pareció tan extraña la pregunta. Es la primera pregunta que yo tengo en mi lista, pero en realidad yo no tengo la más enminimidad de qué es la ESI. ¿Qué es la ESI? ¿En serio? ¿En serio? ESI es Educación Sexual Integral. Ah, ok. Es 15 de Educación Sexual Integral. Ah, ok. Ahora sí. ¿Y por qué ese tema está relacionado contigo? ¿Qué, qué...? Bueno, eh... La educación sexual integral se... La ESI, como nombre, se utiliza mucho para hablar del rol del Estado en educar sexualmente a las personas. Pero también, ¿por qué se llama Educación Sexual Integral y no simplemente Educación Sexual? Y es porque es un punto de vista... A ver. ¿Qué diferencia a la gente, las ideologías políticas de la gente? Muchas veces yo puedo tener... Puedo ver un problema. Por ejemplo, veo una adolescente embarazada. Y otra persona con otra ideología política, por ejemplo, más conservadora, también ve un problema en un embarazo adolescente. Ajá. Sin embargo, sus soluciones a ese problema pueden ser distintas a las mías. Claro. Por la forma en la que yo veo el mundo y por la forma en que esta persona ve el mundo. Claro. En la academia se investiga mucho por qué una persona podrá tener tendencia... Tendencia a inclinarse hacia, por ejemplo, la derecha o la izquierda, o el conservadurismo o el liberalismo. Pero ese no es el tema de hoy, sino simplemente decir que a veces las experiencias que hemos tenido de vida nos hacen interesarnos por temas. Y eso fue lo que me hizo interesarme de la ESI. ¿Y por qué Integral y no Educación Sexual y punto? Porque es un punto de vista, una solución a un problema que indica, básicamente, que la sexualidad permea todos los espacios de la vida. Ok. No solo las relaciones románticas, no solo las relaciones con otra persona, sino también la relación con una misma o con uno mismo. Entonces, yo... La razón por la que yo me interesé por la ESI, antes de saber que se decía ESI, y antes de saber todo lo que mencioné anteriormente, son diversas, pero puedo empezar diciendo que hay una frase que usaban mucho las feministas radicales de los 70, que es que lo personal es político. Y cuando yo me di cuenta que no solamente era yo la que tenía miedo de incluso pensar en relacionarme sexualmente con otra persona por quedar embarazada, yo no era la única. Y me di cuenta que mis amigas también tenían ese miedo. Y para algo que sucede, y ha sucedido por millones de años, y con la tecnología que tenemos ahora, que tú tienes un chat y tú le preguntas cosas y te respondes, no debería ser un problema saber primero cómo, cuándo y por qué y con quién tener o no tener, por ejemplo, una familia. Y eso básicamente es justicia reproductiva, que es como la sombrilla que engloba la ESI. ¿Por qué se llama justicia reproductiva? Y esa pregunta me encanta. Porque no solo se trata de tener la información para tomar decisiones sobre tu vida sexual integral, sino tener las informaciones para poder decidir cuándo, cómo, con quién y si quieres casarte, tener hijos o cualquier otra decisión que tú quieras tener en tu vida. Entonces, yo soy hija de padres cibaeños. Mi papá es un hombre que viene de una loma muy lejana que está en Inver, entre Santiago y Puerto Plata, que se llama Loma del Toro. Mi mamá es una muchacha de pueblo que no era rica, pero no tenía precariedades, pero mi papá sí. Mi papá sí viene de una familia muy, muy, muy pobre, pero siempre cuando converso con él y para hacerle justicia a él, le digo que a pesar de que eran pobres, tenían ciertos privilegios y uno de ellos era que tenían una familia unida y sana. O sea, que cuando tú tienes esos pleitos ganados, créeme que la vida se hace más fácil. Claro. Entonces, mi papá viene de esta loma del toro y nosotros hacemos un viaje allá todos los años, como una tradición familiar de ir allá en el Día de los Reyes y llevar el juguete a los niños. Recuerda que mi papá fue. Mi papá y sus siete hermanos. Sí, siete hermanos. Mi abuela tuvo ocho hijos y en realidad ya tuvo diez porque perdió dos. Otras razones por las que siempre hablo de ese. Entonces, mi papá creció en este hogar precarizado, obviamente, y siempre tenía la ilusión de Navidad, tener juguetes y nunca los tuvo por razones económicas. Entonces, por razones de la vida decidimos hacer una tradición familiar, pero es algo que yo no publico, no me interesa decirlo más allá de por qué estoy dando contexto para lo próximo que voy a decir. La primera vez que fuimos yo tenía cinco años. Desde que tengo cinco años hemos estado haciendo eso. Yo hoy tengo 25 y no hemos parado de hacerlo ni un año. Cada año que yo iba era un buen ejercicio para mí porque yo iba con mi familia y mis primos a seleccionar los juguetes. Y cuando tú eres niño y aprendes que hay juguetes que no son para ti, sino para otra gente que lo necesita, tú empiezas a crecer con un cierto grado de conciencia de clase a los cinco años. Y mi papá me decía, mi mamá y mi familia, y yo iba todos los años con los juguetes. ¿Qué pasa? Yo iba a los cinco años, había niñas de cinco años, mis padres, que recibían el juguete, de cinco a cinco. Después yo iba a los ocho años otra vez, vamos todos los años, ellas tenían ocho años. Pues yo iba a los diez años y después dejamos de jugar con muñecas y empezamos a jugar con aros y con pelotas. Las dos al mismo tiempo, a la par. Aunque ella es una niña de la Loma del Toro y yo soy una niña de la ciudad. Pues, señores, cuando yo fui con catorce y con quince años, ya ellas eran madres. Ella era embarazada. A los catorce años. Catorce, quince, dieciséis. Pero eso, eso... ¿Cómo tú describes ese choque? Porque yo imagino que fue un choque muy grande. Eso es como cosa de que uno dice, mi abuela tenía... Mi abuela tuvo su primer hijo a los catorce. Mi abuela, mi bisabuela... Mi abuela lo tuvo a los catorce. Eso es bien así. En esa Loma, mi abuela tuvo su primer hijo a los catorce años. Pero... Yo, en el dos mil... Todavía sigue sucediendo porque mira como tú, teniendo catorce años, tú veías a una amiga tuya. Son amigas para mí. Yo la veía una vez al año y teníamos una relación distinta. Pero sí eran mis amiguitas. Yo creo que ahí era como fulanita otra vez. Y de repente, ellas tenían dieciséis, cuando yo estaba empezando a ir de party y aprender a darme un besito más allá de un piquito, ellas eran madres. Ya, ok. ¿Y qué tú le...? ¿Cómo tú tomaste eso? Mira, yo creo que es un tema que a mí me afecta muchísimo. Yo no... Y yo todavía no he logrado descifrar por qué me afecta tanto. Porque tú me pudieras decir, no, si es una experiencia propia o cercana, pero es que es cercana. Y cuando yo veía eso, y cuando veía eso, y cuando lo veo todavía... Por ejemplo, hay algunas que tienen, por ejemplo, treinta y uno, treinta y cinco, y van a ser abuelas. ¡Guau! ¡Guau! Pero específicamente, algunas tienen treinta y ocho y ya son abuelas. Y yo lo que empecé fue, adolescente al fin, hacerme muchísimas preguntas. Yo siempre he sido muy freca. O sea, eso es como... Así toda mi familia me dice, yo sabía que tú ibas a ser freca porque tú eres... Entonces, yo cuestionaba mucho la cosa. Yo, pero ven acá, ¿por qué ellas sí? ¿Por qué yo sí y ellas no? ¿Por qué ellas no y yo sí? ¿Por qué ellas no tienen la vida y las oportunidades que yo he tenido? ¿Y por qué yo sí? Y nada, fueron... Yo me hacía muchas preguntas. Y creo que era... Ayudó mucho haber crecido en un hogar donde se pueden hablar las cosas. Y esto es muy importante decirlo porque en los lugares o en los contextos donde existe una cultura de dominación, de autoritarismo, es muy difícil que los hijos quieran hablar con sus padres. Y a veces la República Dominicana tiende a ser muy autoritaria, fruto de todos los años de autoritarismo que yo me hago. Y a mí me ayudó mucho poder cuestionarme estas cosas junto a mis padres. Y yo digo, pero ven acá, ¿pero cómo quedan tan embarazadas? Ahora, las respuestas que mis padres tenían a esa pregunta difieren mucho de lo que yo puedo responder hoy. Mi papá decía, no, ¿por qué tú sabes? Que, por ejemplo, se ponen en ventaja. Y yo, ¿y qué es eso en ventaja? ¿Cómo que es eso? ¿Qué es en ventaja? No, ¿por qué tú sabes? Y yo, pero ¿qué es? Entonces yo hacía muchas preguntas y a veces, shout out a mami y papi y los pongo en una esquina caliente porque les hago muchas preguntas hasta que ellos tienen que decirme lo que me tienen que decir. Claro. Entonces, nada, yo decía, conchale, ¿cuáles son las probabilidades de que esa amiga mía estudie en la universidad? Porque en el toro, la escuela, en la loma del toro, la escuela llega hasta octavo y después tú tienes que bajar al pueblo a estudiar todos los días a pie. Como 30 minutos y después subir una montaña a pie. O sea, ¿cuáles son las probabilidades de que uno ya termine la escuela y dos vayan y reciban educación universitaria? Y digo esto porque no es que la universidad es todo y te va a abrir todas las puertas, pero sí es un camino para tú poder tener tu vida en orden y tomar decisiones, construir la vida que tú quieres vivir. Claro. Y de eso se trata la ESI. La ESI es tener información y herramientas para tú construir la vida que tú quieres vivir. Y para mí por eso es tan poderoso. Me habla, me resuena mucho la ESI con lo que hemos hablado aquí antes de lo que es el plan de vida, que es el tema básico, que es menos sexual. Va por ahí, va por ahí la cosa. Pero el plan de vida es la piedra angular de todo, es el punto. Exacto. Y entonces te pregunto, ¿eso no va mucho de la mano con esta agenda globalista que quiere que el pañuelo verde y que las mujeres y que dejen toda esa vaina? Bueno, yo no sé mucho de la agenda globalista. O sea, quizá, yo lo que sí sé es que nosotros no podemos pretender educar a los niños de hoy con las reglas de hace 50 años. No es efectivo, deja la puerta abierta, y eso se ha hablado mucho en este podcast, gracias a Iman, a abuso sexual, a traumas generacionales de abuso sexual, a personas que sienten, principalmente niñas y mujeres, que no tienen control sobre su vida. O sea, tú sabes lo poderoso que es, y yo siempre lo digo, tú poder decidir qué tú quieres, tú puedes armar tu vida. Y eso tiene que pasar por una educación sexual integral. Por eso a veces en algunos países que tienen contextos un poco alarmistas, no le llaman educación sexual integral, le llaman educación para la vida, educación afectiva. Sí, porque es eso. O sea, no es solamente el amor romántico y el contexto en el que ocurren las relaciones sexuales, sino también cómo ese momento que quizá dure 11 minutos, como puede durar media hora, por ejemplo, una relación sexual con coito, ¿verdad? Puedes definir el resto de tu vida. Entonces, a veces pensamos como, no, pero eso es un problema del pasado, porque ahí están los condones y los regalan en muchísimos sitios. Pero es muy importante saber, también es un marco de ESI, que, por ejemplo, una pastilla anticonceptiva es un medicamento como cualquier otro. ¿Y qué tienen en común los medicamentos? Necesitan orientación para usarse. Claro. O sea, el mero hecho de que los métodos anticonceptivos estén disponibles públicamente y accesibles para todo el mundo, no va a indicar una mejora o, por ejemplo, una disminución en brazo adolescente. Se necesita complementar esa disposición, esa, ¿cómo se dice? Esa disponibilidad. Esa disponibilidad de ese medicamento tiene que ir obligatoriamente acompañada de educación sexual integral. Claro. Porque una si la otra no funciona. Y por eso yo, luego de que he vivido estas experiencias que, tengo el privilegio de decir que son ajenas, no son mis experiencias, me preocupé tanto por la ESI. Y lo más revolucionario para mí fue darme cuenta que esto era un problema político. Yo te quiero preguntar algo por ahí. Ok. Porque yo sé que tú trabajas muy cerca de los servidores públicos y de estos temas políticos. De el servidor público. Ah, de uno solo. De José Horacio. Sí, pero tú... Ya no, pero sí. Pero en lo que tú... Ah, ya no. No. En lo que tú estabas por ahí, tú estabas muy cerca de ese mundo. Entonces, te quería preguntar, el tema relacionado a la ESI, mezclado con los servidores públicos, ¿tú has visto un cambio real, tangible, que vaya a suceder, que vaya a aceptarse un chisme a eso? No. Es todo muy arcaico todavía y no hay esperanza. Que es lo que yo estoy seguro que es, pero quiero que tú me lo digas. No, siempre hay esperanza. Siempre hay esperanza. Siempre hay esperanza. El optimismo es un acto político. Se te nota los José Horacio. Sí, siempre hay esperanza. Tienen jarto los dos. Tienen jarto. Shout out, José. Te quiero. Miren, yo... Es importante... Me encanta esta pregunta. Ajá. Porque se ha tratado... Que yo sepa, y ojalá me corrijan, no ha habido nunca depositado en la Cámara de Diputados o en el Senado un proyecto de ley sobre ESI. No ha habido. Hay resoluciones del Ministerio de Educación, hay como normativas de Conani, del Gabinete de la Niñez y Adolescencia, pero una ley, una pieza legislativa como tal, no existe. Eso no quiere decir que no se hayan hecho esfuerzos para eso. Hay diputadas que, por ejemplo, todavía están en ejercicio, que tienen casi 18 años ejerciendo, como Magda Rodríguez, que ha trabajado para eso. Pero trabajan desde fuera. No, desde dentro. Ella preside la Comisión de Equidad de Género. Ok. Y poner... Porque el Parlamento, el Congreso se llama Parlamento porque es hablar. O sea, tú hablas mucho con tus pares hacia afuera. Entonces, esa parte de hablar, de ese convencimiento, de crear esos nuevos marcos culturales, de poner los temas en la mesa. Ok. Es muy importante y siempre ha sucedido. De hecho, un tema que me gusta hablar mucho es que alrededor del 1996, en el Senado, había unas senadoras que le decían las asesoras del Senado. Dentro de ellas estaba Milagros Ortiz Bosch, que fueron las que lograron pasar legislaciones importantes que tenemos hoy en términos de abuso, de feminicidio, de derecho a tener tierra, de heredar tierra de las mujeres. Y todo eso lo hicieron las mujeres unidas. A heredar... Derecho a heredar tierra no tenían. Hasta el 97. No teníamos. Yo nací en el 97. ¡Wow! Yes. Ok. Me da un poquito... De perspectiva, ¿verdad? Claro, claro. Yo te iba... Incluso yo iba a seguir siendo un poco cínico y te iba a decir que pero ¿por qué hay que hablar tanto? Y qué sé yo cuánto. O sea, al final no cambia nada, pero que tú me digas eso. Claramente sí. Funciona. Sí. Y hay algo que ellas dicen que me gusta mucho, mucho, que es que hay dos... Hay dos vertientes del trabajo legislativo. Es la cultura crea la ley o la ley crea cultura. Las dos son válidas y las dos pasan. Y las dos son necesarias. Entonces, cuando ellas estaban peleando esto de la ley de violencia de género, ellas le dijeron, ay, que en pleito de marido y mujer nadie se mete. Eso es lo que imperaba. Pero ellas dijeron, no, eso es un tema público. ¿Por qué? Esto no es un tema de marido y mujer. No, porque a pesar de que ocurre en la esfera privada, afecta la esfera tanto privada como pública. Claro. Al Estado le cuesta, a los niños les afecta, a la mujer le afecta, y todo eso impacta negativamente la sociedad. Claro. Entonces, eso, el hablar, el estar en las mesas donde se discuten esos temas, con estas perspectivas, eso es lo valioso de ocupar espacios en el Congreso. Una pregunta que va muy de la mano con eso que te seguimos hablando, del tema político mezclado con la ESI. ¿Tú entiendes que hay algo tangible, un factor determinante, hay algo visible por el cual se pueden oponer las personas a la ESI? O sea, ¿por qué este jala... Tiri jala. Tiri jala. Sí. Con un tema tan básico como la ESI. O sea, ¿a qué se debe? No, y no solamente con la ESI, porque a mí me venía mucho esa pregunta con la situación del matrimonio infantil, por ejemplo. Que uno no entiende. ¿Cómo diablo? Te pregunto. Hay gente que apoya eso. Exacto. Tú desde adentro, que tú ves más o menos como... A veces. Mira, cuando se estaba discutiendo lo del matrimonio infantil, yo todavía no estaba dentro, pero sí, obviamente, comparto partido político con José Horacio y conversamos mucho como amigo. Y mira, la resistencia a la ESI, la resistencia a entender por qué hay que prohibir el matrimonio infantil, la resistencia a incluso entender los derechos de ustedes, de la persona en la comunidad. Todo viene... No quiero invalidar eso, pero es muy importante. Ni quiero validarlo tampoco. Pero lo que quiero decir es que muchas veces, en muchas ocasiones, es miedo a lo desconocido. Y ustedes saben, desde la época nazi, cómo la propaganda funciona en moldear nuestro cerebro y nuestras decisiones. Por ejemplo, la persona que quiere despertarte el miedo desde el cargo político, es muy importante tú observar eso. ¿Por qué? Porque ellos quieren llevarte a tu emoción más primitiva, donde tú no puedes ser capaz de tomar las mejores decisiones. Entonces, el miedo muchas veces con la ESI, que yo sí he conversado con muchas madres, porque esa es otra, el lejeizador o la lejeizadora no puede imponer su visión, tiene que entender y escuchar cuáles son los miedos de la población que se tiene que beneficiar de esta ley. Pero si yo voy con mi superego, este es el camino, y no escucho a nadie, eso no tiene sentido, eso no es representación. Hay muchas madres y padres que tienen miedos, uno, y digo miedos en plural, uno, porque ellos mismos, y ellas mismas, tampoco recibieron ese. Entonces, ellos no entienden. Ahora, hay otro miedo que es muy común, que es que, ay, es que yo no quiero que a mis hijos les enseñen de sexo, es que una cosa es sexualidad, y otra cosa es el sexo. Entonces, la ESI, siempre, en todos los lugares que se ha enseñado, y hay muchos países latinoamericanos que ya la tienen implementada, por ejemplo, Costa Rica ha avanzado muchísimo en esta materia, Colombia ha avanzado muchísimo, y se han hecho muchísimo planes piloto en estas comunidades más empobrecidas, y se ha notado que se ha reducido, se han reducido, por ejemplo, el embarazo adolescente. Igual en Estados Unidos, los estados tradicionalmente rojos, o republicanos, tienen mayor cantidad de embarazo adolescente porque tienen una política, o tienden a tener una política de abstención. Te digo, ellos ven el mismo problema que yo, hay embarazo adolescente, su solución es fomentar la silencia, mi solución es enseñar a la persona a conocer su cuerpo, y a poner límites y enseñar sobre consentimiento. Wow, pero, porque es que hay, mira, cuando tú hablas con una persona que es conservadora, o que simplemente, como tú dijiste, no sabe educación sexual integral, lo primero es eso, que ellos entienden que tú, explicándole cómo funciona la sexualidad, solamente con eso, tú vas a poner a los muchachos en lo que no están, que es lo que siempre dicen. Cuando la evidencia, o sea, apunta a todo lo contrario. Exacto. Lo que la evidencia apunta es que mientras más, mientras más tú, tú escuchas sobre... Sí, te escucho. Mientras más tú escuchas. Ok, lo que la evidencia apunta es todo lo contrario. Mientras más, mientras más información tú tienes sobre la sexualidad y sobre cómo funciona tu cuerpo, más tú dilatas iniciarse sexualmente. Si tú me preguntas sí o no, preguntas sí o no, de que, ay, pregunta caliente, Nicole, ¿tú crees que la meta debe ser que la gente se inicie sexualmente lo más tarde posible? Yo te digo que sí. Uh-huh. Porque yo quiero, yo asumo tardanza con madurez. Claro. Yo quiero que esto sea una decisión informada y con madurez. Ahora, cuando tú hablas con una persona que te dice, no, porque vamos a ponerle a un muchacho en los que no están. No. La educación sexual integral tiene etapas y tiene edades. Por ejemplo, mi sobrinito tiene dos años y yo, desde mi rol de tía, que no es el de mamá y tengo que respetar a su mamá y a su papá, trato de educarlo sexualmente. Por ejemplo, yo a veces le cambio el pamper y yo no soy la que siempre se lo cambia. Y yo se lo digo, mira, yo te voy a cambiar el pamper hoy, pero yo soy tu tía y tu mami me dijo. Y tú dirás, ay, pero ese chamaquito que es lo que él entiende. Claro. Él está recibiendo información. Tu titi te va a cambiar el pamper, pero es porque tu mamá y tu papi no están aquí. Uh-huh. Y ellos dijeron que sí. Porque la persona autorizada para cambiarle su pamper a su mamá y su papá. Claro. O su profesora. Tú sabes que a mí me da mucho pique cuando yo escucho a una persona con un montón de privilegio, por ejemplo, o personas que, por ejemplo, estudiaron donde yo estudié, en el colegio, que estudiaron en un colegio que están en contra de la ESI. Sin embargo, a ellos le dieron educación sexual integral desde bien temprano. O a ellos se les olvida que desde chiquitico no enseñaban las partes del cuerpo. Bueno, a mí no me dieron educación sexual. Ok. Y yo me gradué del colegio en el 2015. O sea, a ver, ¿qué yo tuve? Yo tuve, un día era la vagina y el pene y las partes de la vagina, los hombres no se la tienen que aprender, nosotras sí. ¿Verdad? Ok. ¿En biología? Sí. No, eso era orientación. Ok. Entonces, la vagina y el pene y al otro lado de la página es clamida y sífilis. O sea, de una cosa a otra. Sí. Eso es un salto olímpico, señores. ¿Por qué? O sea... Porque hay que meterle miedo de alguna forma. Yo me acuerdo que yo estaba en el colegio. Había como una federación de madres que se quedaban en el colegio. Me voy a restar mi comentario sobre qué yo pienso de eso. Entonces, una vez nos pusieron a leer un libro. Dice, mensual, de los libros que hay que leer y era un libro de Junot Díaz que tenía unas escenas que tienen que ver con masturbación. Creo que era La maravillosa vida de Oscar Wao. No me acuerdo. Eso fue hace mucho tiempo. Y madres se opusieron a ese libro. Dice, porque tenía escenas de masturbación. Pero señores, estábamos en tercero bachillerato. O sea, esa gente se estaba masturbando hace años. Sí, desde la... ¿Ah, sí? Ay, Dios. Se estaban masturbando los hijos de ustedes. Y te aseguro que si hubiese sido un libro que era violento, que era con violencia física, no afecta tanto como cuando... Pero tú tienes un libro más violento y tóxico que Romeo y Julieta. Y que vamos a matarnos porque nos amamos. Eso sí, hay que analizarlo y explorarlo bien porque Shakespeare y la literatura. Entonces, yo, vine del colegio privado que, ojo, privado no necesariamente significa mejor. Es una de las primeras cosas que tienen que desmontar. Ahora, yo nunca tuve ese. Entonces, no me la daban en la casa, no me la daban en el colegio donde yo la iba a aprender. Claro, claro, claro. A mí, a mí hay algo que me molestó mucho de algo que tú dijiste ahorita. Y te lo voy a sacar aquí a la... Sí, a sacar. Te voy a arrastrar. Zájala. Y es que tú mencionaste que... que es real. Es real lo que tú mencionaste, sin embargo, igual me molesta. Tú dices que lo que más... O sea, la razón por la que más sucede es que están en contra de la ESI o que pueden estar en contra de la ESI es porque tienen miedo a los desconocidos. Igual eso aplica en factores como en derecho a la comunidad y cualquier otro detalle. Derecho humano a minoría, sobre todo. Pero a mí me parece un poco como que ya... Estamos en el 2020 y pico. Como que ya hay acceso a información. Es tan fácil como lo que tú dijiste. En los estados rojos se desea que haya abstinencia o se promulga que haya abstinencia. Sin embargo, estamos viendo en mayor tasa de embarazo. Está ahí la gráfica. Tú lo estás viendo. O sea, tú sabes que está... que está funcionando y que no está funcionando ahora mismo. Y tú lo puedes ver con un simple click. Y todavía tú me dices a mí que por falta de ignorancia y que por falta de conocimiento... Es muy personal. Yo decido no ver lo que yo quiero ver. O sea... Bueno. Eso... O sea, diciendo eso tú estás partiendo de que el ser humano es racional y no siempre el ser humano es racional. Sí, eso es cierto. Y segundo, te dije, ¿qué pasa cuando te llevan al miedo? Es la emoción más primitiva. Por eso la propaganda nazi, por ejemplo, o por ejemplo la propaganda de Bolsonaro en Brasil te dejaba con miedo porque él quería que tú te quedaras inmóvil. El miedo que hace inmoviliza. Ahora, una crítica que yo voy a hacer y lo hago a personas como yo también es que a veces no sabemos tender puentes con la persona que piensas. Piensan distinto a nosotros. Y lo digo porque yo fui esa persona. Yo ahora tengo 25 años pero hace 10 años yo estaba hablando de tu tema y cuando un tío me decía pero es que la menor de ahora no es tan fácil yo le salgaba arriba y le decía tú estás hablando loco. Así que eso no funciona. Y cuando ahora te dicen que la menor no es tan fácil ¿qué tú dices? Yo digo, ¿por qué? No, porque tú sabes que ahora tú la ves joven pero ¿por qué? Hay un tipo que es famoso en Instagram que se llama Simon Sinek que él siempre dice que después del quinto porque está la respuesta que tú necesitas y el puente que tú necesitas para convencer a esa persona. Creo que eso también es la mayóutica socrática que trata de llevarte a tu responder la verdad en base a la cuestionante. No, y además a veces tú tienes concepciones que te fueron inculcadas a veces sin tu consentimiento a veces desde chiquitico que nadie te ha puesto en cuestión y cuando la gente te empieza a poner en cuestión y tú la dices en voz alta porque por ejemplo la terapia psicológica parece que es exitosa porque tú tienes que hablar tú tienes que verbalizar tus emociones. Cuando esa persona lo verbaliza dice coño, esto no tiene sentido. Es ello mismo se dan cuenta. Sí, esto no tiene sentido. Y pasa mucho nada que ver con lo que estamos hablando pero pasa mucho que me doy cuenta que hay gente que a veces dicen cosas que no tienen sentido ellos se dan cuenta que no tienen sentido pero como esa es la primera vez que lo están escuchando ellos no se desmontan de ese argumento todavía. A todos nos cuesta el ego es muy grande. Exactamente. Oye, el mejor ejemplo es que la yuca tiene mucho almidón. ¿Cuál es el problema del almidón? Dime tú, yo no sé. Yo tampoco. Suena como que engorda. Pero hay que tener cuidado. Suena como que engorda. Pero todo el mundo dice que no, no como a yuca que eso tiene almidón ¿y por qué? ¿Por qué el almidón? ¿Pero por qué? No, el almidón. Y tú como que ¿pero por qué? Tú sabes lo que hace el almidón, yo no sé. Y por eso es que los niños cuando están a esa edad y que de 3 o 4 años es un reto para el papá porque ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces, imagínate un niño una niña que se quedó en el por qué y tiene 25 años. Eso yo. Y tú sigues jodiendo. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué eso funciona así? Con esa jodedera que tú tienes vamos a hacer una pausa porque ¿por qué, Fernando? ¿Por qué? Porque necesitamos dinero. Si yo te pregunto mucho ¿por qué, tú me vas a decir lo mismo? Sí, claro. Porque es la misma situación. Porque vivimos en el capitalismo. Porque necesitamos dinero. Exactamente. Regresamos y agradecemos a Starling Almonte. ¿Por qué, Fernando? Agradecemos a Starling Almonte. Porque Starling hizo un libro de los por qué de la vida. Y lo está vendiendo. Y lo está vendiendo. Él simplemente está preguntando muchos por qué. Muchas páginas. Sí. ¿Por qué comprarías este libro a tal precio? ¿Por qué te darías Patreon? ¿Por qué te darías Patreon? Bueno, Paveno, ve el clipsito que subimos al final de cada episodio extra en Patreon para apoyarnos. Para que esto pueda continuar. Para que esto continúe. Porque sin Patreon esto no es cite. Gracias también a los demás de 60 Patreones que tenemos actualmente. Sin ustedes esto no sería posible. Si no saben de qué estoy hablando entren a Wilferland. No. A patreon.com slash Wilferland y con su acceso y su inscripción ustedes hacen que esto sea posible. Gracias de verdad. Fernando. Tanto hablando del por qué ¿por qué tú entiendes que el acoso y el abuso hacia la mujer y a las niñas en RD está tan normalizado? Yo quisiera tener esa respuesta. Yo... El día que yo la tenga yo creo que ya vamos a poder encontrar una solución más rápida porque aparentemente lo que estamos haciendo ahora no está funcionando. Pero eso no se remonta a la ESI de nuevo. A la ESI. Porque lo principal que tú vas a aprender con educación sexual integral es sobre consentimiento. Y consentir significa cuando yo doy el permiso para que una persona tenga una interacción ya sea sexual o no conmigo y cuando no. Y por qué me cae mal cuando yo no le doy el consentimiento y por qué me cae bien cuando yo sí doy el consentimiento. Y el acoso sexual es básicamente eso. Es un comentario hacia mi persona hacia mi apariencia física sin yo conocerte sin mi consentimiento. Entonces, pregúntate si hoy en día educáramos a las personas y dijéramos ¿Tú sabes qué? ¿Tú quieres tirar un piropo? Porque la gente le dice piropo. ¿Verdad? Ok. Antes de hacerlo pregúntale a la chica si ella quiere oírlo. Claro. ¿Qué va a pasar? ¿No lo va a hacer? No. Claro, porque el abuso el abuso en sí es una invasión al espacio ajeno. Entonces, aquí se da mucho el que es hacia mujeres por ejemplo y hacia niñas es precisamente porque los hombres, los machos dominicanos entienden que tienen ese derecho a invadir. Sí, por eso que yo acoso mucho a los hombres para nivelar... Sí, pero yo creo que también hay un tema de hipersexualización en la sociedad dominicana y es muy bueno que hablemos de esto porque, por ejemplo, a veces cuando la gente pone resistencia a la ESI dice Ah, no, porque es que la sexualidad es algo privado. Ok, señores. Cuando a una niña le llega la menstruación aquí, toda la familia lo sabe. Y eso tiene que ver con la sexualidad. Pero es que cuando una niña sale embarazada el Estado tiene que saberlo. Claro. Entonces, no es privado. Entonces, no es algo de la esfera privada pero entonces igual por ejemplo el consentimiento yo creo que lo más valioso es entender que hay esfera pública y esfera privada. La esfera pública es ese espacio de todos y todas. La calle es espacio público y cuando digo público no es solamente que todo el mundo puede acceder o debe acceder sino que como tú y yo estamos cohabitando tenemos que respetarnos. Entonces, yo siento yo te voy a ser muy honesta cuando un hombre se acerca a mí y me hace me dice algo obsceno un acoso yo lo que pienso es pero ¿quién eres tú para interrumpir mi día o mi caminata para decirme esa barbaridad? O sea, ¿qué lugar a ti te dieron en la vida de la persona que tú crees que tú puedes simplemente llegar a mi vida a decirme eso? Es lo que yo pienso. Pero esa hipersexualización es grave porque tú tienes por un lado la mayor era de acceso a la información del mundo de la historia de la humanidad. O sea, tú puedes ver a Mami Jovlan tú puedes ver a Tokisha tú puedes ver lo que tú quieras en Netflix, por ejemplo. Pero al mismo tiempo no te enseña ningún tipo de herramienta para discernir si eso está bien o si está mal. Si eso te hace sentir cómoda o te hace sentir cómoda. Si yo fuera mamá hoy y yo tuviera hijos o hijas adolescentes y yo lo encuentro un día viendo un video de Mami Jovlan, por ejemplo, yo puedo hacer dos cosas. Uno, mira, ¿qué te vas a hacer viendo eso? Te vas a cortar el internet, ¿qué te vas a pasar viendo? Disparate, ponte a ver Najio, ponte a ver a aprender cosas nuevas o qué interés, ¿y quién es esa? ¿Y qué es lo que ella está haciendo? Ella está bailando con su hijo y untándole su trasero. ¿Y qué tú piensas de eso, fulanito? Ahí está el puente. ¿Qué pasa? Eso no lleva al segundo tema. ¿Por qué es tan difícil hablar de la ESI? Porque la mayoría de los hogares dominicanos o la cultura dominicana, primero, es muy controladora y segundo, es autoritaria. El autoritarismo no quiere saber de cuestionamiento. Y de libre pensamiento. Y de libre pensamiento. Entonces, los muchachos hablan cuando la gallina mea. Exactamente. ¿Y cuando la gallina mea? Nunca. Exacto. Mira, yo te quiero preguntar, yo te veo muy... O sea, te veías muy involucrada en la política, ahora me entero que no. No, espérate, espérate, espérate. Yo no trabajo con José Horacio, pero yo soy una mujer política, una persona política. Tú dijiste tu edad, ahorita, 25 años. Yo tengo 25, sí. Y te veo involucrada en política siendo muy joven, lo cual es muy extraño según mi experiencia, porque lo que yo he visto es que los señores ya de 30 y pico, como yo, es que empiezan a meterse en esos temas o si no, por inercia, si es un joven, es porque el papá o la mamá o alguien estaba en política. Entonces, el cargo le va a tocar a ese desde que... Exactamente. Desde que se lo heredan. Exacto, era dando cargo. Y entonces, me surge la cuestionante, ¿por qué tú te interesas en política desde tan joven? Bueno, lo primero es... Tú eres de la gente que quiere vivir de política y quitarse y robar a los cuartos del Estado. para nada. La verdad es que yo quisiera que el escenario político tuviera tantos relevos que tú no pudieras como... que tú ni te acostumbras a una cara cuando ya haya otra. Eso, me encantaría. Mira, los jóvenes y las mujeres jóvenes siempre hemos estado en política. Minerva Mirabal era súper joven. Juan Pablo Duarte era súper joven. Abigail Mejía, que fue la que gestó el movimiento sufragista dominicano junto a otras mujeres como el Silvia Pepín, era súper joven. Ahora, todavía hoy en día hay mucha gente joven que se inicia la política sin ser hijo de o hermano de, pero pasa mucho en contextos populares o rurales. dentro de la clase media y la esfera que nosotros vivimos aquí en Santo Domingo, que a veces creemos que es el mundo entero y no, no es nada, no es ni siquiera una representación importante de la República Dominicana. Sí vemos que es difícil que una gente joven entre en la política. Primero, a ver, yo creo que podemos hacer todo un podcast analizando lo diferente de la vida en la ciudad versus la vida rural, pero sí veo y lo veo mucho en el movimiento feminista por ejemplo que hay organizaciones como CONAMUCA que es la Federación de Mujeres Campesinas. Cuando tú eres campesino o cuando tú vives en un contexto rural hay como una mayor integración de grupo y eso hace que hay menos individualismo y eso hace que la gente se organice y de una forma u otra termine o en un sindicato o en un partido político o en un movimiento comunitario o en la junta de vecinos. Eso de que aquí hay gente que vive en Torres, yo que soy fiel hija de Sibaeño, eso de que hay gente que vive en Torres y no conoce al apartamento del lado, para mí eso es grave. Para mí eso es un reflejo de cómo la sociedad está evolucionando hacia un individualismo que no está malo del todo pero está renunciando quizás a una idea de comunidad y no es que estamos renunciando porque estamos haciendo otro tipo de comunidades. Por ejemplo, aquí hay una comunidad de personas que escuchan el podcast pero para mí esa comunidad primitiva como la más básica de conocer a tu vecino se ha perdido y yo detesto hablar como se han perdido los valores pero en realidad yo creo que eso es como un termómetro de cómo hemos sido educados para no organizarnos. Una de las mejores herramientas que tiene la mala política para mantenerse en el poder es precisamente las sociedades individualistas y que no se articulan y no se organizan alrededor de lograr cosas. Yo te puedo decir que eso también tiene un contexto de miedo porque por ejemplo yo me crié cerca de un barrio en la boca de Jarro Sucio y mis padres tenían pavor que yo me juntara con los muchachos del barrio cosa que yo no le hice caso a ellos yo siempre me juntaba con los muchachos del barrio pero sí ellos me llegaron a decir tú sabes que sí y el por qué no que son unos drogadictos que sí o qué que son unos atracadores tratando de inculcar tal vez ese miedo que por suerte a mí no se me quedó pero entiendo que también viene de ahí viene de ese miedo arraigado que hay de que el otro puede estar hasta planeando hacerte cosas malas a ti. Sí, puede venir a contaminar lo que yo tanto he trabajado para crearte bien a ti pero muchas veces son como opiniones bien prejuiciadas o prejuiciosas de las clases sociales por ejemplo y también yo creo que es importante mencionar que todo eso no pasa simplemente porque tus padres quieren o porque los míos quieren República Dominicana señores todavía están en una transición democrática el primer gobierno democrático de aquí que es o sea muchos autores están de acuerdo historiadores en que fue el primer periodo de Leonel y eso fue en el 96 entonces a veces yo me tengo que dar como esa dosis de humildad porque a veces yo me desespero y digo Dios mío pero ¿cómo es que estamos tan atrasados? y después me digo mí misma tú naciste como con la flor como la oyama con la flor en esa parte del cuerpo porque yo nací en el momento donde la gente tenía el pico de optimismo más alto desde hace como 40 años o 60 años entonces esa represión por ejemplo el gobierno de Balaguer mataba a estudiantes y eso es una realidad entonces mis padres estudiaron en la UAS arquitectura y duraron 8 años porque se perdía clase y ellos tenían la esperanza de que cuando ellos tuvieran hijos pudieran estudiar en la UAS y que funcionara adivinen que todavía no funciona como debe funcionar cerrar la UAS entonces la UAS tenía un movimiento estudiantil muy fuerte y todavía lo tiene y muy bueno pero esa mis padres tenían miedo de unirse ese movimiento porque había que ser mártir antes entonces yo venía ahora y decía que el gobierno de Luis Abinader es un disparate antes yo no podía hacer eso entonces ese miedo todavía por eso es que las guerras o las dictaduras nunca se acaban cuando se acaban ahí es que empieza otro proceso de sanación colectiva que nosotros todavía no hemos tenido nosotros nunca tuvimos una comisión de la verdad como en otro país el sudamericano donde hay gente todavía hoy siendo juzgada por crímenes de la dictadura nosotros no tuvimos ese cierre de 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 como de vamos a vernos vamos a entender que acabamos de salir de los años traumáticos y vamos a seguir no lo tuvimos es muy importante que tú digas eso porque la gente entiende o al menos así te lo enseñan en el colegio que desde cuando mataron a Trujillo ya el pueblo salió a fiesta en la que llenó mis hijos la gente no salió a celebrar que Trujillo todavía éramos Trujillitas cuando Trujillo se murió todavía somos Trujillitas seguíamos siendo Trujillitas cuando Balaguer tomó el poder a quien a quien Leonez le tuvo que pedir permiso para que las cosas fueran que sí que es así pacto por la democracia a Balaguer entonces todavía estamos en eso sí entonces sí a veces me dicen es que joven no siempre significa mejor y eso lo hemos visto en este congreso ustedes saben que este es el congreso que ha tenido más gente joven en los últimos yo creo no parece y se ha quedado todo igualito no es más conservador es más conservador que el anterior y personas como Magda que tiene 17 años en el congreso me ha dicho que es el más conservador que ella le ha tocado vivir entonces eso es una prueba de que joven no necesariamente es mejor lo cual te hace hacer la pregunta de entonces ¿por qué tengo que votar por juventud si no significa mejor? relevo generacional relevo de ideas pero ¿cuál juventud? porque por ejemplo a veces hablamos de la cuota de la juventud y a veces hablamos de lo defectuoso que es el relevo generacional pero a veces lo que deberíamos estar hablando es de privilegios porque quienes ocuparon esa curul son hijos de nietos de sobrinos de que vienen arraigando la misma cultura política que no es del todo mala pero tampoco tiene cosas lo que vienen a proponerle al país no es nada nuevo por eso me da risa cuando la gente dice que la nueva derecha y yo pero eso como salí para afuera como que ¿qué es lo nuevo que van a traer? porque la derecha o sea lo que siempre trae el status quo exacto todo está ok bueno entonces sí no es solamente juventud también es qué habla esa juventud qué es lo que dice qué es lo que comunica qué es lo que cree y sobre todo porque viene un año electoral fuerte en República Dominicana y exciting emocionante me encantan las elecciones sobre todo qué emociones despierta ese candidato o candidata joven en la juventud porque si lo que ese candidato o candidata comunica es si es rengesto tú no sirves y por eso votas por mí es un pichoncito de dictador totalmente si tú crees que tú tienes toda la solución a todo el problema tú eso te acachuco y es muy importante también ver si tú ves a esa persona por primera vez cuando nada más hay elecciones es un problema es un problema es un problema grave es un problema pero también hay un tema el acceso a los recursos por ejemplo mucha gente si yo mañana decido ser diputada yo vivo en Santo Domingo Oeste esa es la circunscripción número 4 de la provincia de Santo Domingo o sea Manuguayá Guerrera no sé qué si yo mañana decido ser diputada y pongo una valla en pintura mucha gente va a ver por primera vez y voy a decir ah pero miren a esto ahora que quiero ser diputada pero yo no tengo acceso al recurso que tienen los partidos grandes para yo ponerme a mí misma allá afuera es complicado y sin embargo tú estás trabajando desde ya porque mira mira por ejemplo como todavía a la fecha de la grabación de este episodio no se ha autorizado el que los partidos políticos empiecen a utilizar recursos para promoverse como si fuera una nueva campaña política y como quiera yo veo valla de Abel Martínez yo veo valla de Vinicio Castillo que no necesariamente se están promoviendo ¿tú sabes por qué? porque no ponen nada que tenga que ver con el partido ponen una bandera dominicana dice inscríbete pero no dice a qué están aspirando no dice absolutamente nada pero ese dinero de donde ellos lo sacaron eso se supone no se puede gastar dinero pre campaña si yo quiero ser diputada y vamos casi cercano a mayo mayo es un año exactamente para las elecciones yo tengo que pensar es que si pongo una valla ahora yo no voy a tener esa valla para el resto del año ellos no tienen que pensar eso porque ellos tienen dinero que eso es muy importante también que lo diga que la persona que viene del partido más pequeño por ejemplo la tienen la tienen muy difícil es un reto es un retazo porque no es lo mismo tú tener disponible todo el dinero que se le da a los partidos grandes o sea no es nada lo mismo pero al mismo tiempo te permite ser súper creativo no pero en serio te permite ser súper creativo porque por ejemplo por ejemplo esta gente positiva yo no puedo a veces tú no tienes dinero pero por ejemplo yo tengo un amigo que sabe que yo no tengo dinero y que yo tengo un partido pequeño y me dice mira si tú quieres ser diputada yo te hago todos los videos de la campaña gratis eso no tiene precio eso no tiene precio y además eso me deja un sentido de responsabilidad porque yo estoy diciendo wow mi amigo está dejando de ganarse 70 mil pesos en un rodaje para venir a grabarme a mí gratis a cambio de nada a cambio de que yo lo represente dignamente en un espacio de toma de acción y eso me llena de responsabilidad enormemente a que simplemente sea algo transaccional que yo diga ah no eso es lo que yo tengo que hacer es que cuando yo gane llevar sus demandas al cambio de la ley de cine ¿entiendes? o sea como eso es transaccional eso es fácil yo te doy tú me das de Rita Indiana pero es otra cosa si te quiero preguntar para finalizar ay para finalizar pero yo no quiero ir si para finalizar no te preocupes que esta puerta es tan abierta tu puedes volver totalmente tu te vas a postular yo quiero ok yo estoy considerando yo estoy muy convencida de querer hacerlo ok ok o sea que te vamos a ver una boleta pronto probablemente para mí va a ser muy extraño verme una boleta ojalá que sea así entonces cuando sí se active en la cosa de esa política que tú puedan hablar de eso y pagar y no sé qué qué sé cuánto ven para acá claro yo estoy loca por venir aquí y hablar también como yo pretendo o entiendo que es el rol de los legisladores en mejorar el día a día y mejorar la ESI que no existe en la República que es inexistente exacto ¿verdad? algo con lo que quieras finalizar que ojalá y ojalá yo te vea en una boleta porque o sea es necesario tener personas así de aterrizada y que sepan cuál es cuál es la situación real de la que está viviendo la República Dominicana porque mucha gente solamente piensa en Santo Domingo o el Dice Nacional y nosotros vivimos en una burbuja tan tan pequeña es súper pequeña sí y es complicado o sea sí qué bueno ojalá y de verdad ustedes den esa boleta Nicola ¿algo que quieras decir para finalizar? el personal es político los políticos buenos ganan cuando la gente buena se interesa en la política y los malos ganan cuando la gente buena no se interesa así que interésense aporten sigan el meeting que pone mucha noticia sobre política ¿qué es el meeting? un diario digital sobre política ¿dónde lo podemos encontrar? en Instagram TikTok Twitter Facebook y su página web el meeting este es una amiga y es un medio que me hizo yo soy yo estoy considerando ser candidata hoy por el trabajo que ha hecho el meeting perfecto muchas gracias Nicol muchas gracias Fernando gracias a ustedes gracias Wilson y decirle que no sean egoístas que compartan este episodio pero también que escuchen el podcast de Lenguas Calvas que es otro podcast de Óyete Esto y que la pasen bien bye bye